La presencia mágica de Saint-Germain. Locución Annie Sissi. Producción y edición Antonio Araujo. Una actividad que trae siempre libertad completa al estudiante es derramar perdón incondicional y eterno a todo el mundo y a toda cosa. Esto hace lo que ninguna otra cosa puede hacer para liberar a todos los demás, lo mismo que a la persona que lo proporciona. El perdón llena todo con la perfección de la luz. Cuando el perdón es sincero, el individuo encontrará su mundo reordenado como por arte de magia y lleno de toda cosa buena. Pero recuerden que a no ser que olvide la discordia, no hay perdón, porque ustedes no pueden alejarla o liberarse de la discordia hasta que esté fuera de sus conciencias. En tanto recuerden una injusticia o un sentimiento perturbador, ustedes no han perdonado tanto a la persona como a la condición. Cuando el perdón es completo, la naturaleza sentimental o emotiva del cuerpo es serena, amable, feliz, confortable y similar a una montaña de luz. El perdón es tan poderoso que uno que resida en él está tan fortificado como dentro de una fortaleza. Aun cuando él se encuentre en medio del naufragio de mundos, todavía permanecerá intocado por nada excepto la perfección de la luz. Recuerden que aquello que mantengan firmemente en la conciencia lo traen a la existencia en ustedes mismos. Es imposible para su vida contener algo que no sea la acumulación de conciencia pasada o presente. Cualquier cosa de la que sean conscientes, en pensamiento y sentimiento, se estampa sobre la sustancia universal, en y alrededor de ustedes, y se manifiesta después como algo de su clase, siempre. Esta es la poderosa ley cósmica de la que no hay variación ni escape. Verdaderamente es un gozo muy grande estar con aquellos a quien se ama, así que esta noche mi gozo es grande de verdad. Se acerca el tiempo en el cual comprenderán que toda relación humana es tan sólo una creación del mundo físico. En el estado ascendido, todos somos verdaderamente hermanos y hermanas, hijos e hijas del altísimo Dios viviente. En esta fase de la vida se comprende y vive el verdadero significado de la amistad, y cuando se entiende correctamente, es la más bella relación del universo. Ahora debo dejarles, hasta mañana a la noche, a las ocho, porque tengo trabajo que hacer. Manténganse firmes dentro del poderoso resplandor de la luz cósmica, la poderosa presencia I am del universo, para que su sendero pueda estar iluminado por su maravilloso resplandor. Cuando pronunció sus últimas palabras, su cuerpo se hizo gradualmente invisible hasta que desapareció completamente. Bien amados estudiantes, dijo Saint Germain sonriendo amablemente. Esta noche les he mostrado el ideal superior del entretenimiento. No es solamente muy recreativo, sino tremendamente elevador, a causa del ilimitado poder que libera la presencia mágica. Observen que cuando se abre el canal apropiado, no hay límite para las bendiciones que puede recibir una audiencia dondequiera que la condición lo hace posible. Ustedes han asimilado que con suficiente comprensión es posible hacer que el cuerpo responda instantáneamente al uso más elevado e ilimitado de la presencia I am dentro de ustedes. Su cuerpo es el instrumento sobre el cual y a su través pueden permitir que la poderosa presencia I am cante su gran canción de la vida sin conocer limitación o fracaso de ningún tipo. O ustedes pueden dejar que los pensamientos y sentimientos de limitación y discordia que sean enviados por otras personalidades actúen sobre el cuerpo con la cosecha correspondiente. Su cuerpo es su radio. Su pensamiento, sentimiento y palabra hablada son los caminos por los cuales pueden sintonizar con condiciones o actividades internas o externas que no desean. La única diferencia real es que su cuerpo es capaz de ser sintonizado a una elevadísima altura inconcebiblemente mayor que un radio de las existentes ahora. Ustedes son los directores de su propia radio a través de su conciencia. Ustedes tienen los programas del universo entre los que pueden elegir. Su mundo hoy día revela lo que han elegido en el pasado. Si no les gusta ese programa, elijan uno nuevo y mejor desde su presencia I am. Nuestra gratitud y amor fueron mayores que nunca por Saint Germain y comprendimos como nunca antes que en la presencia y sabiduría de los maestros ascendidos existe verdaderamente el cielo en la tierra. Nos dimos las buenas noches unos a otros y fuimos a nuestras habitaciones. Desayunamos a las once de la mañana siguiente y pasamos la tarde mostrando a Nada, Perla, Rex y Bob muchos lugares de interés en Washington. En el estado de conciencia elevada en la que nos hallábamos durante este tiempo, la apreciación e intensidad de nuestro gozo fueron más agudos de lo usual y pareció como si viésemos belleza en todo lugar. Retornamos al hotel a las cuatro y aquel bienamado Saint Germain nos había invitado a cenar más tarde con él en la suite ocupada por Nada y Perla, diciendo que había llegado el momento para que comenzase la instrucción de los Livingston. Y todos estábamos esperando la llegada de Saint Germain cuando una campanilla muy delicada sonó a través de las habitaciones. «Se aproxima Saint Germain», dijo Perla inmediatamente. «¿Quién es él?», preguntó Zara Livingston. «El hombre maravilloso que te sanó», replicó Perla, y salvó a tu madre de un horrible destino. «Si mi sentimiento es correcto, pronto verás manifestaciones de su trascendente sabiduría y poder, además de lo que has experimentado ya». En este momento, él fue anunciado del mismo modo que cualquier otro invitado que llega al hotel. Saludó a todos graciosamente y después explicó, «Es mi deseo que estos buenos amigos, los Livingston, se lleguen a acostumbrar al uso superior de la ley de la luz». Comenzaremos por comprender primero que toda cosa alrededor de nosotros es una sustancia universal que nosotros llamamos luz cósmica y que la Biblia llama espíritu. «Esta es una, pura, esencia primaria, de la cual procede toda creación. Es la pura sustancia de vida de la primera causa, Dios. Esta es infinita y nosotros podemos acudir a ella en cualquier momento en busca de cualquier cosa que podamos necesitar». «Esta pura luz electrónica es el gran almacén ilimitado del universo. En él todo es perfección y de él procede todo cuanto existe». Ahora, si quieren reunirse alrededor de la mesa, cenaremos, de modo que puedan ver, sentir, gustar y conocer esta maravillosa, omnipresente sustancia de la que tanto se habla, pero que tampoco se comprende. Saint Germain fue hacia la cabecera de la mesa, sentando a Zara, Bob, Nada y a mí mismo a su izquierda, y a la señora Livingston, Arturo, Perla y Rex a su derecha. Entonces nos pidió inclinar nuestras cabezas en silencio delante de la poderosa presencia de Dios en acción. Cada uno sintió una poderosa corriente de energía divina, luz líquida, circular a través de su mente y cuerpo, y llenarle con un sentimiento de amor y paz infinitos. Cuando levantamos nuestras cabezas, un bello mantel con blancura de nieve y diseño de rosas cubría la mesa, hecha de un material que ninguno de nosotros había visto antes. Se parecía mucho a seda cubierta de escarcha, en calidad y apariencia. Arturo Livingston palideció con la sorpresa, ya que un momento antes había visto solamente la cubierta pulida de una mesa de nogal. Ahora, este exquisito y bello mantel la cubría con servilletas a juego en cada plaza. A continuación siguió la rápida aparición de un entero servicio para la comida. Los platos del color de la leche estaban hechos de una sustancia que era como satén en su apariencia, pero muy duros e irrompibles. Sobre cada pieza individual había extraños diseños místicos de oro, estampados en relieve. Ninguno de nosotros los entendimos, pero eran extremadamente bellos. Los cuchillos, tenedores y cucharas estaban hechos de un metal que semejaba plata escarchada, con maravillosos mangos de jade tallado. Copas de jade con bellos pies tallados aparecieron a la mano derecha de cada individuo. Llenas de chispeante líquido cristalino, que era la misma esencia de la vida, luz condensada. No se alarmen, dijo Saint Germain, cuando beban este líquido. Acelera enormemente la acción vibratoria de su estructura atómica, y si se sienten desfallecer, durará solamente unos momentos. Después, elevando su propia copa, propuso un brindis. Por la paz e iluminación de todos los presentes y de toda la humanidad. Elevamos nuestras copas y vaciamos su contenido. Reprimimos con dificultad un grito sofocado de asombro por el efecto de este líquido, cuando su esencia electrónica cargó nuestros cuerpos. Sentimos como si estuviéramos siendo elevados de nuestras sillas. Como pueden observar, dijo Saint Germain, según finalizamos la cena, no es difícil producir lo que se desee directamente desde la sustancia pura universal, en tanto en cuanto no exista un elemento de egoísmo en ello. Hemos cenado aquí esta noche un alimento delicioso. Este ha llegado de un abastecimiento que está siempre a mano. No obstante, es tan solo un fragmento de lo que puede producirse. Él extendió su mano y se formó en ella un disco de oro que pasó alrededor para que todos lo examinásemos. Extendió su otra mano y se formó dentro de ella un bello diamante azul blanco, una joya verdaderamente perfecta, tan deslumbrante era su poder de refracción. Mantuvo ambas piezas en su mano derecha, cerrada unos momentos, y cuando la abrió, yacía dentro de ella un bello collar de exquisito diseño, con una suntuosa piedra colgando. Él se la ofreció a Zara diciendo, ¿querrá aceptar esto como un talismán de luz? La piedra no es una gema ordinaria, es realmente luz condensada, de modo que es un talismán real de la luz. Le bendicirá grandemente. Ahora prosigamos adelante. El servicio que se ha usado esta noche se lo ofrece la hueste ascendida a Nada y Bob. Según pronunciaba estas palabras, el servicio comenzó a reaparecer sobre la mesa hasta que todo estuvo completo. Repentinamente cayó una copa al suelo y cuando fue recogida se encontró que no se había roto ni dañado en lo más mínimo. Este servicio, prosiguió explicando él, es irrompible como ven. Cuídenlo ustedes mismos siempre y que les traiga gran felicidad. Ahora, con relación a este buen hermano, continuó él indicando al señor Livingstone, él es un ingeniero de minas muy eficiente. En unos seis meses será necesario en la mina en lugar de Bob. ¿Puedo sugerir que tratemos esta cuestión mañana y hagamos los arreglos necesarios con detalle? Les hará mucho bien a estos seres queridos pasar dos años en el oeste. Sugiero que ellos vayan al rancho a mediados de abril. Zara encontrará a su rayo gemelo esperándola allí. Cuando ella lo vea a él, lo reconocerá instantáneamente. El agrupamiento de estas parejas de rayos gemelos es una de las más notables cosas que he tenido el privilegio de llevar a cabo. Mi querida Zara, cuando incies el estudio de estas poderosas leyes, comprenderás todo más claramente. Lo que parece extraño y quizás irreal llegará a ser más real que ninguna otra cosa en tu vida, porque no hay duda dentro de ti. Esa condición hace posible darte una definitiva instrucción con tu permiso. Gran maestro, dijo Zara, no soy capaz de expresar toda la gratitud que siento por usted, por mi curación y por la oportunidad de tener esta instrucción. La maravillosa demostración que nos ha hecho esta noche ha despertado un borroso recuerdo dentro de mí, como si yo hubiese conocido estas leyes en algún lugar y de algún modo. Mi querida hija, replicó él, has conocido una gran cantidad acerca de ellas y retornará a ti la memoria completa de lo que has conocido. Entonces, repentinamente, llegamos a ser conscientes de que había otras personas en la habitación cuando una suave y dulce risa llegó a nuestros oídos. La madre de nada y rex salió de la habitación contigua vistiendo maravillosas y hermosas ropas. Su misma presencia radiaba paz y bendiciones a todos. Ella extendió su mano a Rayburn. Él inclinó la cabeza y besó la mano. Ella saludó a todos graciosamente y le fueron presentados los Livingstone, siendo la admiración de ellos franca y sincera. Saint Germain les explicó su ascensión en detalle, el entrenamiento que ella había recibido desde su ascensión y el servicio que ella estaba dando constantemente a la humanidad. Fue la noche de Navidad más divinamente feliz que yo he experimentado jamás, porque estuvo llena de maravillosa radiación y profunda instrucción. A las doce de la noche, la madre de nada nos dijo adiós, hasta que pudiéramos encontrarnos de nuevo en la cueva de los símbolos en julio. Ella y Saint Germain tenían trabajo que hacer juntos y desaparecieron, siendo sus últimas palabras un requerimiento para que los Livingstone se encontrasen con nosotros a las dos del día siguiente. Tan pronto como ellos se habían ido, los Livingstone nos hicieron preguntas concernientes al bienamado Saint Germain y su trabajo maravilloso. Fueron las personas más felices que jamás he visto cuando supieron que él estaba dispuesto a darles instrucción. Estaban tan intensamente interesados que llegaron las cuatro de la mañana antes de que se dieran cuenta. Fue verdaderamente la Navidad más feliz de nuestras vidas. Al día siguiente, a las dos menos cuarto, Saint Germain apareció y nos saludó como habitualmente. «Veo que han entrado todos en el plan tan bellamente», señaló él, «¿Y se han dado cuenta cómo todas las experiencias están verdaderamente en orden divino?» «Cada persona es un eslabón de la gran cadena cósmica de la perfección. Yo me maravillo a veces de la perfección con que trabaja la poderosa presencia IAM». En la actividad reciente, la experiencia de nuestro hermano Gaylord nos condujo a los Livingstone, con objeto de darles protección, y a través de eso hemos encontrado otro par de rayos gemelos, Zara y quien ella va a conocer. Esto traerá a los Livingstone y a otro amigo de la sempiterna luz. «¿Es mi plan para este buen hermano Livingstone agradable para todos ustedes?» «Estoy más que encantado con las disposiciones, ya que son una bendición para todos los concernidos», replicó Rayburn. «Bien, entonces con su cooperación entraremos en un entrenamiento muy intensivo durante los siguientes tres meses. Se me requiere hacer esto por aquellos que son superiores a mí. Partiré de Washington el 7 de abril para el rancho. Bob, Nada, Perla y Rex deben permanecer aquí hasta el 10 de enero. Ellos retornarán a la universidad el 12». Estos días gloriosos pasaron todos demasiado rápidamente. Bob acompañó a los demás hasta la universidad y desde allí marchó solo a la mina. El resto de nosotros nos sujetamos en un entrenamiento intensivo, y uno de nuestros mayores gozos fue ver el entusiasmo con el que los Livingstone entraron en la instrucción de Saint Germain. Para todos nosotros, él es verdaderamente la luz de Dios que nunca falla. Suscríbete al canal y comparte este vídeo. De esta forma, este conocimiento llegará a mucha más gente, y algún día alcanzará a toda la masa de la humanidad. Gracias, gracias, gracias. Soy Annie Sissi. Dale click y sigue escuchando más audiolibros espirituales en mi canal. No te pierdas el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.